En la lucha, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas, siempre estamos con vos, somos parte de tu vida, siempre damos lo mejor. Radio Progreso, la voz que está con vos. Al absorber este mundo del sueño, entonces fui creando mi poesía, entonces ya tuve el deseo de trasladarlo a la palabra, de poner un libro en cuadernos. Ya comienza, 200 años de poesía en Honduras, 200 poetas, 200 mujeres, 200 hombres, 200 voces, 200 poemas, 200 amores, 200 rabias, 200 libros, solo aquí, en Apenas Fue Ayer, de Radio Progreso. Bien, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a quienes nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Progreso, a quienes nos sintonizan también a través de la página web www.radioprogreso.hn.net y a quienes nos siguen ahora mismo a través de el Facebook de Radio Progreso. Estamos ya listos con Armando García y con Rubén Izaguirre que nos acompañan. Hola Armando, hola Rubén, buenas noches. Hola Tabito, buenas noches. Tabito, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien. Y Armando está a oscuras. Estuvimos sin energía parte de la tarde acá. Sí, acá también se me fue varias veces la energía, pero ya vino por milagro para estar en 200 años de poesía y con la poesía. Pues bienvenidos y muchísimas gracias. Solo quiero contarles que el pasado 19 de febrero es una fecha de esta semana para recordar porque justo el 19 de febrero de 2016 fallecía Harper Lee, la escritora de Matar a un Ruiseñor, y también fallecía Humberto Eco, solo para hacer memoria. Así que quedamos con ustedes para que nos regalen este rato de poesía. Matar a un Ruiseñor, hay novelas, hay relatos, novelas, ¿verdad Armando? Que traspasan el ámbito del lector y llegan a la academia. Y fue al cine. Sí, iba al cine, exacto, sí. Pero Matar a un Ruiseñor es una película obligada para ver en las facultades de Derecho de muchísimas universidades. Y en cuanto a Humberto Eco, es necesario leer sus libros, sobre todo apocalípticos e integrados, en nombre de la rosa y todos los libros de semiótica y semiología de ese gran comunicólogo italiano. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a comenzar entonces porque hoy sí estamos llenos de poetas. Armando, ¿qué poetas tiene Honduras, Armando? Es un poetal, como diría Sosa. Un poetal, ¿cómo definiríamos a Honduras por sus creadores, Armando? ¿Cómo lo definiríamos? En Honduras el arte está así. En primer lugar la poesía, en segundo lugar sigue el teatro, después la narrativa, después sigue la pintura y después la danza y en segundo lugar está la música también. Se me olvidó porque puse el teatro. Las bellas artes, esas eran las bellas artes de la antigüedad y el séptimo arte. Sí, pero la poesía es el lugar número uno y es el arte más difícil y es el sumum de la creación, la poesía. Sí, hoy Tabito traemos cinco libros para regalar y los primeros que digan quiero un libro, eso se lo ganan y se apuntan a los nombres. Y pues como este es el penúltimo programa, estaremos haciéndole llegar el paquete con los libros próximamente, ya cuando tengamos consolidado a todos los ganadores. Dice que ya están ahí, primero cinco personas. César Sánchez, Elías Cruz, Mabel Perdomo, Juan Carlos Díaz de San Pedro Sula y Carlos Díaz. Bueno, Juan Carlos quiere entrega inmediata acá, por los delibes, Armando García y Rubén Izaguirre. Juan Carlos Zelaya es el de Tocoa. El poeta. Juan Carlos es abogado, es abogado y es poeta. Está el poeta. El poeta, poeta, mándanos un mensaje para el último programa. El poeta es un abogado, una eminencia en derecho y uno de nuestros grandes poetas comayagüenses, ¿verdad Armando? Comayagüense y vive en Tocoa, casado con una danlidense. Sí, ese es un gran poeta, mi admiración para él y si mi voto estuviera allá, en su lugar de origen, voto por él. Pero mi voto es rural. Esos de los votos rurales son los que ganan. Son votos acorralados. Sí. Armando, comencemos porque estamos llenos de poesía. Tabito, hoy traemos a un conjunto de poetas que le escriben a los niños, a sus hijos. Yo describiría, y Armando va luego a hacerlo con mayor profundidad, describiría a los poetas de hoy como nos han dado sus joyas. Los niños son los seres más importantes, los hijos son los seres más importantes de nuestra vida. ¿Cierto, Armando? Claro. Y desgraciado el niño que no tuvo un abuelo para probarlo y ser feliz, porque los abuelos son las bibliotecas de los niños. Y cuando un poeta escribe sobre los niños, está escribiendo sobre las bases sólidas de esa sociedad, que son los niños. Sí, el primer poeta que nos acompaña es un poeta de mi generación, aparte de que es el ingeniero en sonido de todo lo que escuchamos en 200 años de poesía. Es la voz oficial de 200 años de poesía. Y hoy escribe, hoy nos dice un poema para Esteban, su hijo, hermosísimo. Aparte que él, como se graba el video, es como una... Interesante. Es interesantísimo lo que hace Fabricio. Una puesta en escena, yo le dije, esto es brechtiano, esto parece que lo hizo Fellini, esto parece que lo hizo alguien, un cineasta. Y eso es lo hermoso de estos 200 años, que coincide en varios lenguajes. El lenguaje poético, que es hermoso, y el lenguaje visual, que también... Y Armando, quienes nos están escuchando por la radio, tienen chance de irse al Facebook de la radio para verlo a usted, para verlo a Armando, y ver, por supuesto, a Fabricio y a los demás poetas que nos van a... Primero, es un tal Fabricio, que es de Sabana Grande y vive en Puerto Rico. En Puerto Rico, vamos a subir la oferta. Dijimos, ¿cuántos? Cinco libros, ¿verdad? Los primeros cinco. La subimos a siete, para que se aumente la audiencia, y que la poesía, y el amor por los niños, y el bienestar de los niños siga adelante. Y el libro dice Harold Enríquez. Harold Enríquez ya tiene su libro. Bueno, ahí está su libro. ¿Qué es la poética esto? Regalamos libros, eso es único en este país, regalar libros. Así que, Tabito, Armando, si quieren, veamos esta joya poética, este credo hermoso, esta enseñanza que Fabricio nos da en Alfabeto para Esteban. Pesa a veces la vida, y el hombre desespera. Pesa el pesar, y pesa la dicha que no fue. Alfabeto para Esteban. Tú has nacido en un sitio verdadero, lejos del mar. Antonio José Rivas Me ha despertado para que vea el río, pero hoy, lejos del mar y su espejismo, Tendré que enseñarte la palabra Honduras. Fonema de sal y campo de escafandras, pirotecnia de los tristes, Llegua en celo que nadie monta. Explosión de la resina que aprieta y avanza en el fuego y chasquido de sus ramas, Asfixia, pena bajo tierra que la aguja del sol nunca encuentra ni alcanza. Onda apuñalada, rumor de la herida en su pequeña hecatombe de infección y hormigas, Trepanando, socavando en la más pura palabra de insomnio. Me despertaste para ver el río, con sus peces y desoves, El sinuoso dragado del tiempo y las aves en su estrecho cielo. Pero hoy, sin la idea de un mar que nadie espera, Aprendí a enseñarte la palabra Honduras. Recicite, rasurando al rezar. Genial el Fabricio, ¿no? Uy, enseñarte la palabra Honduras, eso es... Yo lloré varias veces cuando estaba editando el problema, el poema, perdón, y el problema también, porque es un problema enfrentarse a poesía tan hermosa, porque... Le estoy enseñando al niño el broquel del país de abismo, como le llaman uno, este país de profundidades y de contrastes. Sí, qué hermoso. A continuación, Tabito, nuestros oyentes y espectadores y Armando, un poema hermosísimo, un poema de Denis Ávila, de Costa Rica, poeta hondureño, radica en Costa Rica, casado con otra gran poeta, Paola Valverde, que le escribe a su niño. Y tiene el poema de Denis, Armando, tiene un verso del poeta Sosa, Luces indefensas. Pesa a veces la vida y el hombre desespera, pesa el pesar y pesa la dicha que no fue. Luces indefensas. Un niño, que podría ser mi hijo, me habla de dinosaurios. Me dice sus nombres, describe los tamaños. En su relato, lo veo por aire, tierra y mar. Hace bien, estudia la vida desde el principio. Tiene cuatro años, y algo en su mirada lamenta su extinción. Dentro de mí transcurre un largo minuto de silencio. Quiero hablarle a su generación. Decirle que la vida es una máquina del tiempo. A su lado, habrá pasajeros dispuestos a hacer daño. Humanos, poco humanos. Piezas que se sueltan para ocasionar los accidentes. La vida puede ser una estación donde trascienden voces o dinosaurios. Y mientras no caiga el meteorito sobre nosotros, todavía es posible tomar la justicia en nuestras manos. Me encantaría llevarlo al mar, al agua donde mis padres me entregaron el sol y la espuma. O la que rompí sin saber que aquel animal grande podía ser cálido y juguetón, peligroso y traicionero. Sería bonito construir casillos de arena. No importa que el mar se lo lleve. Junto a Paola, podríamos pintarle un cuarto con los colores que dicte su imaginación. Subirlo a un avión y conocer juntos la nieve. Abrazar su alegría en un museo, frente a los huesos de un tiranosaurio Rex. Hacer lo mismo por la niña que escala muebles como si fueran edificios, por los hermanitos rescatados del fondo de la basura, por el bebé de ojos pequeños y lágrimas grandes. Veo a estos niños y pienso en el muchacho que me extendió su mano en Ciudad Juárez, en una voz bajo los escombros de Siria, en un latido que pierde las luces en el Mediterráneo. Un niño abre sus brazos y me sopla al oído las alas de un pterodáctilo. Me gustaría contarle que a su edad quise ser un astronauta y llegar a la poesía. No estamos lejos. Se dice que venimos de las estrellas y volveremos a ellas. Sería hermoso despejar el mar, la tierra y el aire para sus dinosaurios. Antes que el tiempo fuera el tiempo, existieron los niños y sus manos en la tierra. Antes que el día llegara la noche, ya había un sol que prometía amanecer. Cuando llegue la gloria, por caminos de ayer, cuando tenga el secreto de la vida y la muerte, cuando Dios me visite, estás un atardecer. Y tiene razón, porque el poeta no es un cosmonauta y también es un astronauta y es un cosmonauta. Porque es un palabranauta. Palabranauta. Armando me quita las palabras de la boca, por eso es un gran narrador. Yo también soñé con ser astronauta y llegué a la poesía, Armando. Qué hermoso el poema de Denis. Un saludo y un abrazo a él, a Paola y a Raín, desde este pequeño país que se llama Honduras, que hoy Fabricio nos está enseñando a decir esta palabra de una forma poética. Qué lindo, porque creo que como cuando dicen los políticos, yo amo Honduras, yo amo Honduras, a mí me provoca asco, Armando, eso. No sé a usted. Pero en este caso no es Fabricio, sino que es Denis Ávila. Ah, claro, Fabricio. Bueno, pero sí, sí, Fabricio y Denis Ávila. Y hay que decirle a los amigos que Denis Ávila vive en Costa Rica. Vive en Costa Rica. Y expende nuestra comida allá en Costa Rica. Claro, claro, claro. Y ya tiene las dos nacionalidades, es Tico y es Catracho. Y es Catracho. Sí, bueno, en adelante Armando toma el control de este barco. Así como en el Missisipio, Armando, recuerda, cuando era difícil navegar. Así que Armando toma el control, porque hemos visto dos poemas y hemos escuchado dos poemas esenciales, dos nuevos poemas esenciales escritos para niños. Y lo que viene formó parte, Armando, de la poesía esencial nuestra de los 70, de los 80 y en adelante. Así que Armando, es suyo ese de niño a hombre en manos y en voz de Doña Helen Umaña. Doña Helen Umaña es la crítica que ha escrito varios libros sobre la poesía hondureña, sobre el teatro, sobre la novela, sobre el cuento, una investigadora. Y era una gran estudiosa y no solo eso, amiga del poeta Roberto Sosa, que tiene ese poema de niño a hombre, donde el poeta se vuelve ternuriforme para llegar a esos ojos de luces indefensas. Entonces escuchemos a Helen Umaña, quien nos envía la voz desde Guatemala. Pesa a veces la vida y el hombre desespera Pesa el pesar y pesa la dicha que no fue Estimados radioescuchas, tengo el gusto de compartir con ustedes uno de los poemas más hermosos que se han escrito en nuestro país. Se trata del poema De niño a hombre de Roberto Sosa y dice así Es fácil dejar a un niño a merced de los pájaros Mirarle sin asombro los ojos de luces indefensas Dejarle dando voces entre una multitud No entender el idioma claro de su media lengua O decirle a alguien, es suyo para siempre Es fácil, facilísimo Lo difícil es darle la dimensión de un hombre verdadero Relacionado con este poema Tengo un comentario para ustedes Que dice así De un lado, el niño o niña Manejando la claridad de su media lengua Con el destello del asombro En la inmensidad de una mirada Que se sorprende e interroga Pero que casi nunca recibe las respuestas que necesita Desde su altura Los pájaros de afilado pico Y las pequeñas cuchillas de sus garras Los primeros en indefensidad plena El otro, que debió ser el ángel tutelar Negándoles el alimento para su espíritu Dejándolos a la deriva Atropellando sus anhelos Con frecuencia Destrozando su inocencia Y ejerciendo violencia contra sus cuerpos y sus vidas Fácil fue concebirlos Fácil colmarlos de falsos satisfactores Del juguete de burdo plástico Al celular de última generación Lo difícil es llevarlos de la mano Y abrirles ventanas interiores Para que, por sí mismos Vayan descubriendo la maravilla de estar vivos Todo se les puede dar Menos enseñarles a pensar Y crecer emocionalmente Todo Menos encaminarlos Para que con su esfuerzo Se conviertan en seres humanos íntegros Conscientes de su capacidad De contribuir A que esta tierra se convierta En un lugar de pan llevar Como dice alguna crónica colonial Un mundo en donde el bienestar Y la vida plena Dejen de ser privilegio de unos pocos Como vemos Brevedad y profundidad En esa joya de nuestra literatura Que es de niño a hombre Del poeta Roberto Sosa Hondureño Para Orgullo Nuestro Muchas gracias por su atención Que hermoso De niño a hombre No hay palabras Y el comentario de Doña Helen Pues no conmueve No entender el idioma claro De su media lengua Exacto Armando Perdón Ya solo quedan dos participaciones más Dos conocidos de Armando Elul Perdón De hecho Rubén y hermanos Si ven ahí en los mensajes Que la gente está enviando Fabricio Estrada El poeta Fabricio Abrazos Ahí está justo Abrazos a Fabricio Yo es que no veo Y tengo que ponerme dos lentes Un honor estar En los andamios Poéticos Que Armando Rubén y Revi Por eso ponen en pie Para sostener a nuestra Maldura Gracias Fabricio Te quiero mucho Vos lo sabes Armando también te quiero Aunque no te lo diga Me aprecio mucho Y yo sé que vive Ahora En un pájaro En una de las alas De un pájaro Porque así le llamaba José Martí A Puerto Rico y Cuba Puerto Rico y Cuba De un pájaro Las dos alas Quiero decir Fabricio Perdón Tabito que conocí a Fabricio Desde los primeros días Cuando no teníamos Ni para pagarnos El bus Y costaba 15 centavos El bus Hablábamos a pie Ni para el café teníamos Y yo lo he visto crecer Y podría decir Con conocimiento de causa Y Armando No me dejará mentir Armando Que Fabricio Es el poeta De mi generación Que apuntó más alto Y que llegó más alto Y que va a estar Quizás cuando hablemos Cuando hablen de 200 años De poesía En 200 años Él sea el poeta Al que van a leer Ahí va a estar vivo Y ahí va a estar vivo Fabricio y sus textos Hoy lo vimos El alfabeto para Esteban Es una pieza esencial Es una pieza A la altura De niño hombre Guardando las distancias Cada quien en su momento Al igual que Denis El poeta que viene A continuación Es un paisano De Armando Y es mi maestro Sin él Yo no estuviera Acá No solo en este programa No estuviera respirando La poesía hondureña Es un titán De la poesía Tiene nombre de emperador Y voz de poeta ¿Quién es Armando? Ni idea Ni idea Usted no conoció A Livio Ramírez Lozano En su infancia Le llama Livio Ramírez Lozano Es un abogado Internacionalista Y es un enorme poeta Y un hombre Muy respetado En Honduras Y no digamos En nuestra ciudad O lanchito Livio Ramírez Escuchémosle Tengo ahora Nostalgia de yo mismo Y me quedo sin tiempo El niño antiguo Y de verdad El pájaro Es el pájaro Y un caballo De amor El aire Tiene Son las tres De la tarde Está lloviendo Mi padre Habla del mar Siento los peces Mil novecientos Livio Y era entonces Un cielo mío Vivo Ciertamente Cuando Dios me visite Tras una tal vez El ser Fabuloso Fabuloso Livio Estudió en México Y en España Es un doctor En Derecho Internacional Le tocó presentar En una visita A Pablo Neruda Claro, claro En el 61-62 Presentó a Pablo Neruda Junto A su lado estaba David Alfaro Siqueiros David Alfaro Siqueiros Cuando llegó a México Y estuvo En la presentación Cuando llegó Borges Pero Él no lo presentó Sino que dentro del público En uno de sus viajes De Borges A México Livio Es un poeta exquisito Diga Vive en Olanchito aún No, no, no Vive en Tegucigalpa Tegucigalpa es catedrático Universitario Y es un poeta Honestísimo Y revolucionario Por los cuatro costados Sí Armando Pero hay que decir Que Livio Livio Ha hecho Talleres De poesía Periódicos En Olanchito En los últimos años Junto al poeta Eversorto Porque él tiene Perdón Y también Ha publicado Unos fascículos Cuando estuvo En el Ministerio de Cultura Sí, sí De poesía De poesía palestina De combate Poesía de poeta ruso Poesía de latinoamericanos La poesía hondureña Yo mostré Yo mostré acá Esos fascículos Una de las Sí, una de las Iniciativas más hermosas Livio Ha sido un alto Funcionario del Estado Que ha correspondido Con belleza En sus funciones Eso puedo decirlo Tabito Perdón ¿Será el poeta Vivo De la generación Más vieja Que hay O no? Ahora No En este momento Yo Armando me deja opinar A mí Porque Armando El criterio de Armando Está más legitimado El poeta vivo El poeta vivo Más alto Que tenemos En este momento Obviamente Por edad Y por obra Es Livio Ramírez Para mí Para mí Y junto Junto a él Está Está José González Por ejemplo Podemos del Cariato José González Es un poeta Y el poeta Antes de José González Antes de José González Está Efraín López Nieto Juan Ramón Sarabia Y después José González Perdón Esos son los cuatro pilares Actuales De nuestra literatura Sí Armando Poética Sí De la literatura De los cuatro pilares poéticos Sobre los que descansamos Casi todos nosotros Armando lo ha dicho muy bien El poeta Cuatro pilares Y una viga Pero Intera La llable de la poesía Que es El loco divino Alexis Ramírez Bueno Habría que Un quinto pilar Está Alexis Ramírez Efraín López Nieto Un gran maestro Un gran profesor Un hombre revolucionario total En todo En todo En la palabra En la vida En su vida social José González Livio Ramírez Y el maestro Juan Ramón Sarabia Dios santo Juan Ramón Sarabia Es brillante Es brillante Y los tenemos acá Están en Creo que el maestro Juan Ramón Vive en el progreso Vive aquí Vive aquí En San Pedro Sula En otra ocasión Les contaré una anécdota Que me pasó Con Juan Ramón Sarabia Iconoclastas ¿Verdad Armando? Casi todos Iconoclastas Por naturaleza Están unidos El único Iconoclasta E irreverente Es el loco divino Alexis Ramírez Es complicado Totalmente Totalmente Sí Tabito Le queremos agradecer Ya en este penúltimo programa Elevo la oferta A diez libros Entonces usted me dirá Primero seis Luego El otro Primero ¿Cuánto? Diete Ahora diez Usted me dirá Y en el último programa Que es el próximo domingo Tenemos Una sorpresa especial Porque doña Janet Goll Que es un nombre ¿Cómo se dice ahora en inglés? Armando Janet Goll Es como Una de las estudiosas De la poesía hondureña Y una poeta Muy amiga de Honduras Muy amiga Yo digo que es catracha Yo he tenido el honor De participar en ediciones De un libro de ella Y de conocerla Así que tenemos al final Un collage De versos De poetas Y autores Y cantantes Que ella ha hecho Que ella me envió El audio Y que próximamente Editaré Y si el poeta Juan Carlos Celaya ¿Verdad Armando? Nos está viendo Que nos envíe un poema El poeta Un poema grabado Un poema grabado En voz O en video Como él lo desee ¿Verdad? Y le pagaremos Con un voto Con un voto Dejo a Armando Para presentar Al poeta Con el que finalizamos Que yo sabía De él Pero no lo había Leído Ni lo había Escuchado Y cuando Y Zulma Somoza Nuestra amiga La amiga de la radio Me hizo el contacto Con él Y he tenido Tres días De conversación Con este poeta Santa Barbarense Judío Cefardí Armando Ahí donde lo ve No es No es No es judío Cefardí Sino que es Cefardo Guanaco Pipil Pata y Pluma Hijo de salvadoreños Y de santabarbarenses Así que Este poeta Este poeta Es historiador Es narrador Fumador de puros Y nos está escuchando En este momento En Santa Bárbara Y dice Que tiene lista Una caguama Para destaparla Después de que se escuche En Radio Progreso Este poeta Se llama Alex Darío Rivera Una de las voces Más importantes Actuales De la poesía hondureña De la poesía hondureña E historiador Pesa a veces La vida Y el hombre Desespera Pesa el pesar Y pesa La dicha Que no fue Buenas noches He sido invitado Al programa Apenas fue ayer 200 años de poesía De Radio Progreso Por el poeta Rubén Izaguirre Y por mi hermano mayor Escritor Armando García Este es un poema Que se llama Pequeño detalle Que está dedicado A mis hijas Génesis Y Gema Y tiene un epígrafe De Blaise Pascal Lo último que uno sabe Es por dónde empezar Despierto Conspirando Contra la imagen Mía Coqueteando Engañosamente Desde el espejo Cantando con el agua Finjo Sordera A los ecos Del mar Que desde el caracol Naufragado De tu vientre Me seducen A navegarlo Como rara A veces sucede Esta mañana Las intenciones Vienen alejadas De cotidianidades Junto a mis hijas Hemos resuelto Recorrer caminos Conducentes A lo irrenunciable A la fe A lo justo A la esperanza A lo humano Empacamos Ilusiones afines Atamos las sandalias Sedientas de polvo El portón Nos empuja Los talones El camino Se ofrece Placentero Y no obstante El sol Nos guarda Complicidad Con las nubes La mirada Incierta De las niñas Me provoca Recordar Un pequeño Detalle olvidado ¿En qué dirección Comenzamos a andar? Rasurando al besar Alex Darío Rivera Gracias Tabito Gracias Armando Qué poetas tienen dura ¿Verdad Armando? Gracias Rubén Gracias Tabito Y quiero decirle a Tabito Y a Rubén Que esta semana A partir de las nueve De la mañana De lunes Comienzo a leer El libro Del Padre Melo Sí Yo quiero El libro Del Padre Melo También A ver dónde Lo puedo comprar O si puedo hacer Una permuta Con el Padre Por mis libros Y por el libro Del Padre Es de la editorial Guaymura Háganme Una dación En pago Permuta Es que le pague Una parte en plata Y otra parte Con otra especie Puede ser libro También Tabito Perdón 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 Cuando se termine El libro Del Padre Melo Armando Otra caguama O no No Voy a empezar Otra docena No es aquel Darío Alex Darío Vanegas Cada vez que termina Un programa Él se bebe Una caguama Una caguama Saludo Tabito A dos grandes amigas Una poeta Amiga del alma mía A todos los que están Ahí en el chat Perdón Yadidre Guiguren Poeta Querida Mi amiga Y también A Johanna Burgos Una catedrática Académica Escritora Ahí está Johanna Johanna Es Yo soy seguidor De Johanna En Ciclónicas Que es un Ciclónicas Es un Fue un programa Del 2020 Del Sello Malpaso Donde Le dieron voz Y Imagen A voces poéticas De 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 Poetas Hondureñas Damas Hondureñas Maravillosas Soy un fan Todavía Todavía veo Los programas De Ciclónicas De Ciclónicas Es una Iniciativa Del poeta Armando Maldonado Así se llama ¿Verdad Armando? El poeta De Malpaso Armando Maldonado Gran poeta Un gran Quisiera decirles Que Yadidre Egui Guren Era La Manuense De Leti Yoyuela Porque Leti Ya no podía Escribir Claro Y hace Unos días Dijo Que había Vuelto Después De Una Gran Cantidad De Años A la Casa De Leti Yoyuela Y la Recibió Don Félix Un abrazo A la Poeta Yadira Eguigure Y a todos Los Eguigure Porque Son Unas Personas Que Uno Requiere Y Aprecia Mucho Es Una Dinastía Taguido Merlin Yadira Zulma Y Su Familia Y Tabito Hasta luego Si Tabito Elevo la oferta A 10 Así que usted Saque números Yo no sé Donde voy a sacar A 12 Perdón A 12 A 12 A 12 Yo le voy a hacer Llegar los libros a usted Y yo veré ahí A quien hurto A quien asalto De todos modos En este país El hurto y el asalto Parece que ya no están Tipificados como delito Hermano Así que Además Dice Roberto Bolaños Que no es delito Robarse un libro Exacto Él dice eso Yo lo he escuchado Yo sigo a mis escritores Así que Me perdonará Y los libros Se compran para leerlos Y se prestan Para perderlos Sí Así que me perdone El código penal Ahí está Yadira Saludos Yadira Saludos Yadira Yadira Soledad Altamirano Les mando saludos Otra gran poeta A la que tuve A Soledad Tuve el honor De participar En una edición De su libro Bellísimo Muy bien Saludos Una poeta muy querida Soledad Altamirano De la humanidad De Florencia Comayagua Armando Los mejores poetas Han estado en Lloro Y en Comayagua Y en Blanchito Pues sí Lloro 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 Jacobo Cárcamo De Arenales Roberto Sosa De Lloro Lloro ¿Verdad? Sí Pero es que Entre Olanchito Y Lloro Una lluvia de peces Nos separa Sí Y de Olanchito Si en este momento Comenzamos a mencionar Poetas de Olanchito Llegamos como a las 3 de la mañana Mencionando Y también Los grandes poetas De Comayagua El poeta Rivas El poeta Cardona Bullner Cardona Bullner Gilberto Cardona Bullner Soledad Altamirano El poeta Juan Carlos Zelaya También Y los poetas Santa Barbarencia No hay que olvidarlo ¿Verdad? Porque ahí tenemos Bueno Rigo José González Y hoy Alex Darío Rivera Lo que sí vamos a decirle A la gente Además Porque ya Este es el tercer Espacio en el que Nos encontramos ¿Verdad? Es decir Según lo pactado En febrero El cuarto La cuarta serie Sería el próximo domingo Pero A raíz de que ha habido Algún tipo de interés Estamos pensando ¿Verdad? A ver si podemos Mantener el espacio En otra plataforma Obviamente Aquí en la radio Pero Solo estamos en pláticas Y lo quiero comentar Para que A ver si la gente Se va animando también Agradecerle a toda la gente Que estuvo hoy en el chat Por supuesto Ana Rosa Dice Claro Ana Rosa Si Usted tiene Tiene un libro Y va a ser un libro De Armando 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 no tiene libro Están descatalogados Porque es un éxito De ventas Armando Es un éxito Es un éxito De ventas Yo que tengo libros Que no los vendo Porque nadie me lee Pero Armando Si es imposible Los libros que tengo Y que existen Los tengo yo De Armando Toda su colección Y es un sacrilegio Que la poesía Le esté quitando Un espacio A una de las poesías Mayores Que es el rock Gracias Tabito Bueno gracias Tabito Y gracias Trece libros No a catorce Se eleva Armando Estoy aparece La lotería nacional Es un juego Tansando ilegal La lotería De la poesía Gracias Tabito Gracias por este momento Gracias por hacerme Compartir a mí Con el mejor Escritor de Honduras Con el mejor cuentista Que existe en este momento Y córtelo ya Para que no diga nada Exagerado Exagerado Soy exagerado Gracias a Radio Progreso Gracias Gracias Y feliz Semana Y viva Radio Progreso Muy bien A ustedes amigos y amigas Que nos escuchan A través de Radio Progreso Por supuesto A través de las redes sociales Les agradecemos Y continúen en sintonía De la programación De Radio Progreso Esto fue 200 años de poesía En Honduras 200 poetas 200 mujeres 200 hombres 200 voces 200 poemas 200 amores 200 rabias 200 libros Solo aquí En apenas fue ayer De Radio Progreso De conocí el vértice Nervioso De una ola En la frontera móvil Del ave y la sal Bienvenido Les agradecemos ¡Suscríbete al canal!